¡Smarty! ¡Porjá! ¡Despierta, Brony! ¡Ah! ¡Hola! ¡Ah! ¡Hola, Gladys! ¿Es el alcalde? ¡Claro, espero! ¡Tolmado laboratorio secreto! ¿Súper? ¿Laboratorio? ¿Poner palabra? ¡Secreto suena confuso! ¡Ah! 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 ¡Smarty! ¡Ah! ¡Pégame, pégame! ¡No! ¡Qué locos! ¿Quién quiere, Waffle? ¡Mami, Waffle! Y por eso no se resuelven los problemas con aparatos apocalípticos. ¡Hasta la próxima! ¡Encuentra más Nick!